Bueno, nosotros hemos concurrido a dos audiencias, no hemos tenido respuesta, bueno, vamos con expectativa de poder encontrar por fin una respuesta o de lo contrario que se liberen a las partes. Han pasado dentro de las pretensiones que teníamos, no hay nomenclado de cargos, no hay régimen de licencia, bueno, yo creo que estas son cuestiones dilatorias que el gobierno fue poniendo para solamente garantizar el fin de la mitad del ciclo lectivo. ¿Hay algún punto en que se llegó a acordar algo o ninguno? No, hasta el momento no hubo acuerdo en ninguno de los puntos que nosotros hemos solicitado, es más, se prometió el régimen de licencia en conferencia de prensa y hasta el día de la fecha tampoco se hizo efectivo la entrega del decreto y en su consecuencia la puesta en vigencia del mismo. En cuanto a la licencia, la licencia gremial es uno de los puntos polémicos, si se quiere, y ¿cuál es la posición de CITCAS respecto a la licencia gremial paga? Mire, nosotros creemos que es una excusa que el gobierno tiene para no dar el régimen de licencia, el gobierno tiene facultades para dar el régimen con modificaciones, o sea, o con licencia gremial o sin licencia gremial, es decir, eso para nosotros no es un escollo para que no salga el régimen, ¿no? Nosotros creemos que se respeten los acuerdos paritarios, el régimen de la licencia gremial, hay sindicatos de vialidad, la tiene prevista dentro de sus estatutos, entonces no creo que sea un impedimento para que no salga el régimen. En caso de que no se pongan de acuerdo en la última reunión de la conciliación, ¿cuáles serán los pasos a seguir por parte de CITCAS? Nosotros hemos solicitado que se libere a las partes, entonces vamos a pedir lo mismo en el caso de que no haya acuerdo dentro de lo que es el día miércoles, que va a ser la última reunión. ¿Y tú pondría en peligro el regreso de las clases luego de las vacaciones? Si se libera a las partes, ya teníamos mandato de las bases de empezar el nuevo plan de lucha, ¿no?